Hola amiguitos del no apagado, aquí es Speedo Prime, hola amiguitos del no apagado, aquí es Speedo Prime, hola amiguitos Hola, 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 hola Hoy vamos a jugar Sonic Frontiers porque hoy salió y porque soy bien vicioso Y aquí lo tenemos, dejen ir por mi control que no tengo idea de donde, ah ya lo vi Listo, listo, listo Vamos a meter este por aquí Y lo conectamos acá Me tengo que comprar un adaptador Bluetooth porque Lamentablemente mi computadora no tiene Bluetooth Todavía sigo usando los antiguos cables Listo A ver, vamos a darle, a ver que tal A ver si no se quema mi computadora porque digamos que mi gráfica no es tan chida que digamos No, vamos a ver si no se comprens Lo que no es tan chida que me parece homenagem ¡Suscríbete al canal! Oh, sí lo sacaron en español, pero no creo que sea español latinoamericano. Lo voy a dejar en inglés porque la verdad estoy acostumbrado a las voces en inglés. Y lo demás lo voy a dejar en español. ¡Aplio! Y ahí lo tenemos, chaval. Ah, no, no es cierto. A ver, déjeme revisar rápidamente que si se está grabando, si se escucha el audio, si todo chido. Ultimate Spinner Prime. A ver. Déjeme revisar rápidamente que si se... Sí, sí funciona. Ok. Vale. Vamos a... A ver, opciones. Dificultad... Lo vamos a poner en normal. Entrenar, notificaciones, velocidad inicial... Aplicar cambios. Sonido. Gráficos. Ay, miren, quedó... Pues según esto quedó en alto. Calidad gráfica, alta. Calidad de las sombras, alta. Podría ser que mi computadora no está tan basura como yo pensaba. Bueno, los controles los dejamos así. Ok. Vamos. Ah, ya estaba aquí. Ok. Bueno, ahorita vamos a ver qué onda. No voy a necesitar que están ahí los cuadros. Es que se mueve mucho. Ahí es donde Nobles se lo teletransportaron. Yo pensé que Eggman no iba a salir en ese momento. Sí, miren. Ahí está. ¡Suscríbete al programa de AI! ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que soy el único que se hizo de esa... ...que sea lo que sea. Morte. ¿Hola? Te has hecho lo imposible. Te has escapado a la ciberespacia a través de tu propio poder. Tú eres la clave. La clave, ¿eh? Se trata de ser llamado a rodent. ¿Estás diciendo que puedo rescatar mis amigos? Find the Chaos Emeralds. Destroy the Titans. Tear down the walls between dimensions. Yeah, ok, sure. How about a little context? Hello? Oh well. Some direction is better than none. Here we go. ¿No? No, no. No, no. No. No, no. 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 hay tres interruptores en sustancia si los activas consiguieras recompensas y desbloquearás una sombra paro aquí y 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 al completar desafíos revelarás la zona del mapa en la que te encuentras una vez lo hagas te será más fácil encontrar a los guardianes los portales e incluso los fragmentos de recuerdo abre el mapa pulsando share y 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 tus ataques serán uno dos veces más poderoso esto durará hasta que el indicador de combo llegue a cero ok sonic boom una patada a gran velocidad que produce una onda de choque mantén mantén lt lt es este de acá así acrobacia aérea en vestida salvaje pulsa lb lb rb x x ok son los de arriba ah ya no me alcanza ok y 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 se creció otra vez creo que voy a necesitar comprar otra tarjeta se aceptan sugerencias y donaciones y bueno creo que por el momento voy a voy a cerrar el stream jajaja porque esa cosa ya valió queso ah bueno nos vemos en el próximo video ahorita pues voy a tener que seguir dándole al Genshin que triste no no es cierto ojalá me salga una ayuda bueno ahí nos vemos a la próxima amigos bye